En contra de Ventureña Que venía con sus camiones En contra de Ventureña Que venía con sus camiones A poner un aserradero Por allá por los montones A poner un aserradero Por allá por los montones Arriba los quesos A bienvenida doña negra Antonio y Antonito A bienvenida doña negra Antonio y Antonito Aunque yo se enamoraba Todavía era jovencito Aunque yo se enamoraba Todavía era jovencito ¡Vamos arriba, bocacholas! ¡Ay, Luis! ¡Oyeron queso! ¡Irma ya, Luis! ¡Ale! ¡Esto es la palaparesta! ¡Ay, Dios mío, Dios, mamá! ¡No te toques güey, déjame la tambora! ¡No te toques güey, déjame la tambora! ¡Y un merengue así, que no sea el amor! ¡Y un merengue así, que no sea el amor! ¡Ay, que no sea el amor! ¡Y un merengue así! ¡Pero que como no, Luis! ¡Ruiz Grullón! ¡Se acordeó, Ralo! ¡No te toques güey, déjame la tambora! ¡No te toques güey, déjame la tambora! ¡No te toques güey, déjame la tambora! ¡Ya, Dios mío! ¡Deja, Dios mío! ¡M Muchachita buena moza, yo quiero que tú me toques Muchachita buena moza, muchachita buena moza Yo quiero que tú me toques Y se lo toques de un queso Oye Lalo, escucho una cordillón Oye mi sonido Te pillalo ayer ¡Ale! ¡Pau! ¡Ale! ¡Oye mira! ¡Ale! 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 ¡Ya! ¡Bacano! Complacido ahí, caballero Gracias